Dije en un comentario que hicimos en Impolíticamente Correcto, el canal principal, que lo próximo y que ya se está implementando por parte de la ONU es acabar con la poco decente, mucha reputación que tenga la Dirección General de Migración. Amén de lo que usted piense de ese organismo, lo peor que puede ocurrir es que nosotros en nuestro propio país, vengamos de repente de un día para otro a creer que los malos de la película son o es más bien la Dirección General de Migración y no los políticos y empresarios que de aquel lado han actuado tan irresponsablemente que han abocado a toda una población de un país a la pobreza. Y en segundo, en segundo peldaño, la propia población de ese país que ha sido incapaz de dar a luz a un líder responsable que se pare y frente a sus congéneres diga, nos equivocamos históricamente en esto, esto, esto y esto. Ya está bueno de pasarnos 200 años echándole la culpa al otro de las consecuencias de las erráticas y desafortunadas decisiones que hemos tomado. Que de hecho, mientras no se asuma que la solución a lo que pasa allí es estrictamente endógena, seguirán no solo en lo mismo, sino que con cada día que pase el asunto irá a peor. Entonces, nosotros no podemos comprarle esa campañita a la ONU que viene ahora a desmontar en términos de reputación la Dirección General de Migración. Y si en aquel comentario hablé del tema aquel del ultraje al adolescente, en caso de que se haya llevado a cabo el vil ultraje, digo en caso de, porque hasta ahora lo que tenemos es un relato. No tenemos a la menor y se tiene la vaga idea de que fue un miembro del ejército que hizo eso, no un miembro de la Dirección de Migración. Ojo con eso. Entonces, ahora hay un tema que tiene que ver también con migración y es el supuesto arresto abusivo de un sargento de la Policía Nacional de nombre Onesis Solís Contreras, quien luego aparece con maltrato físico. La versión que había era que este señor, este agente, este policía fue confundido con un vecino y se lo querían llevar. Acto seguido, él pone resistencia, como se supone que tiene que ser. Y se da ahí entonces un choque, un forcejeo que no terminó nada bien. Inmediatamente la noticia se difunde, pues lo que se da es una ola de crítica a migración. Tal cual es lo que se quiere, tal cual es lo que se busca, como vengo diciendo, acabar con la poca buena, decente imagen que tiene migración. Indisponer al dominicano contra un organismo que al menos en teoría tiene que trabajar para garantizar ese equilibrio social. Claro, sabemos perfectamente, de manera lamentable, y aquí la matemática básica nos pasa sentencia. Sabemos que si vienen 10 mil y se deportan 500, estamos en déficit. Pero si de esos 9 mil 500 que quedan, hay 500 partorientas que a su vez van a, van a, digamos, van a reproducirse, pues seguimos estando en desventaja. Pero si a eso sumamos que esa gente que viene aquí, la que está por nacer, no va necesariamente a asumir nuestra cultura, sino que va a mantener aquella, me parece a mí predecible lo que va a ocurrir cuando esa minoría se transforme en mayoría en nuestro propio país. No solamente se dará un choque, sino que también vendrá un tema cultural muy delicado, muy delicado y comprometedor. Ahora bien, hay un video que cambia totalmente la narrativa de lo que pasó en la, en ese encuentro entre esos agentes de migración y el sargento Onesis Solís Contreras. Y ese video no va necesariamente en la línea de lo que se había dicho hasta ahora. Es un video que resulta esclarecedor, resulta revelador de la naturaleza de lo que en verdad ocurrió. ¿Y qué es lo que vemos allí? Bueno, las típicas bravuconadas de quien entiende que puede contar con un coronel, con un general y caramba. Al final del día, aunque en el video no se aprecia la supuesta confusión, supongamos que la confusión como tal ocurrió. Bueno, pues lo único que se tenía que hacer era de alguna manera comprobar la identidad de que yo soy policía, de que soy sargento, etc. ¿No? Entonces, el video lo dice todo. El video lo revela y lo muestra todo. Y lo voy a compartir ahora en exclusiva para que dicho sea de paso, usted opine, comente, amén de suscribirse, da like a este comentario y compartirlo. Vea el video y saque usted sus propias conclusiones. Pero no está de más decir que él mismo nos muestra una realidad totalmente opuesta hasta lo que se quería plantear hasta ahora. Y usted tiene que tener claro que hay un plan para, un plan de incrementar el riesgo reputacional de migración. Y que ese plan lo está poniendo en marcha una agencia dominicana. Y que así como se ataca a Iván Lorenzo por una carta que supuestamente escribió él, bueno, supuestamente él escribió esa carta. Bueno, en caso de las dos, porque fueron dos, las dos cartas de la traición, yo siento como que deberíamos ser entonces iguales de vehemente con esa empresa dominicana de relaciones públicas que está trabajando actualmente para la ONU. Porque como dicen por ahí, no todo el dinero se escoge. Y yo voy a, esta frase la voy a hacer más mundana, la voy a hacer más dominicana. No todos los cuartos se escogen. Dicha sea la verdad. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Seguimos en pie y les dejo con lo prometido. Con una amenaza y mira, ve, ve, ve. Un policía no se identifica y amenazando a todos nosotros, vea. Dice que tiene un amigo que es un jefe que lo protege. Que va a buscar la pistola para trancarlo. Que va a buscar la pistola para trancarlo. Vámonos ahí. Un policía, mira, ve. Mire cómo ve, ve. El policía no se identifica. Mira dónde va. Amenazando a la gente y a migración. Ve, amenazándolo. Amenazándolo. Que va para el cuartel a buscar la pistola. Que va para el cuartel a buscar una pistola y nos está amenazando. Véalo ahí. Véalo. Véalo con el jefe de la policía. Véalo para que lo chequeen, comando. Véalo ahí. Míralo cómo está. Míralo cómo está. Míralo cómo está. Ni se identifica ni nada. Véalo cómo está guapiando. Véalo. Véalo cómo está. Míralo en la cara, policía. Chequéelo. Chequéelo en la cara, policía. Estamos diciendo que se identifica y no se identifica de nada. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.